La vida La vida, caramba, ya no se puede vivir Todo más alto se sube y más sube y el sueldo no quiere subir Todo esto a mí me preocupa, loco me quiero volver Amigo yo le anticipo, por si puede suceder Me siento como un abanico cuando se empieza a romper Me siento como un abanico cuando se empieza a romper Tengo un amor muy cercano y qué lindo que no me puede ya ver Porque no puedo casarme con ella y esto me va a enloquecer Tengo un amor muy cercano y qué lindo que no me puede ya ver Porque no puedo casarme con ella y esto me va a enloquecer Muerto de pena yo vivo por ser ella mi rival Y ahora quisiera contarle lo de un amigo leal Juancito murió de amores y se quedó en muladar Como se ha puesto la vida, ya no me puedo casar Como se ha puesto la vida, ya no me puedo casar Como se ha puesto la vida, caramba, ya no se puede vivir Todo más alto se sube y más sube y el sueldo no quiere subir Todo esto a mí me preocupa, loco me quiero volver Amigo yo le anticipo, por si puede suceder Me siento como un abanico cuando se empieza a romper Me siento como un abanico cuando se empieza a romper